El viernes determinaron la clausura de algunos sectores. Dijeron que era por cuestiones de seguridad. Yo pienso que fue excesiva la intervención de la Secretaría de Trabajo. Me parece que fue totalmente inoportuna, porque si bien es cierto que existían las cuestiones que marcaron, existen, en bastantes de los casos que mencionaron, pero no es ninguna cosa nueva. Son problemas que vienen de 40 años. Por ejemplo, los tanques de combustible que dicen que están obsoletos, están obsoletos. Esto lo hemos dicho nosotros. Eso constituye lo que es nuestra reserva fría, que nosotros estamos con la decisión en la cooperativa de cerrarla, de eliminar esta reserva fría que tenemos, porque es costosa y no sirve para nada. Cada vez es más vieja y más obsoleta. Esta es una de las partes de la modernización que se va a hacer en el asunto de la provisión con un backup de energía, con una reserva de energía, por si se corta la línea de licura en cualquier emergencia. Después de determinar algunos problemas en las barras de transformación de 13,2, los determinaron unos problemas que son un poquito complejos, que no se puede, hay que tener precauciones especiales para operar su mantenimiento cuando está energizado. Y también es usanable, es cuestión de hace mucho tiempo, nunca pasó ninguna cosa, pero no quiere decir que no hay que remediarla, cosa que la hemos remediado, la estamos remediando ya, creo que hoy ya está todo terminado. Sacamos todo el combustible de pechón, nos cuestionaron la técnica de los, que no estaba la técnica de algunos vehículos, algunos vehículos, uno que tiene un año de antigüedad no más, totalmente nuevo, está bien que es cierto, la regla establece que la técnica hay que hacerla, pero son cuestiones que son bastante menores y que se subsanan con un plazo para realizar esa remediación. Estos fueron, se apuraron, clausuraron, para mí buscando algún tipo de impacto que es extra de su labor, tengo alguna queja así contra la Secretaría de Trabajo de la provincia, fue excesivo, él lo sabe, estoy intentando llamarlo para decírselo, no me contestan los llamados, probablemente se sienta muy en falta con esto, porque no es que se había rajado un techo y estaba por desplomar sobre los trabajadores, amenaza, ruina o desastre, entonces amerita la clausura al toque. Esta clausura necesariamente para mí fue un impacto publicitario que quisieron hacerlo, sin desconocer que las cosas había que hacerlas y las estamos haciendo ahora a toda velocidad. Yo creo que hoy la hemos completado y me parece que hoy ya se va a levantar esa, hoy ya, esa inhabilitación, esa suspensión, porque hay que trabajar. De todas maneras, la decisión, esto nos acelera en la decisión de cerrar estas usinas y quedarnos con la reserva fría de la generación distribuida que tenemos allí en la planta de Narza, su energía allí en La Paloma, como backup, que estamos gestionando, duplicarla. Entonces eliminaríamos para siempre esta reserva fría, que es vieja, que es obsoleta, que son museos históricos y muy del corazón, pero no sirven para nada, cuando hay cortes no sirven ya para nada, porque ya los tiempos son absolutamente otros. Prácticamente, de hecho, casi no se utiliza. No se utilizan y aparte no te sacan de ningún apuro cuando pasan, esto es exclusivamente para cuando hay cortes de licura, se corta en la línea por ahí o se corta de allá o que se ha pasado con bastante frecuencia, uno fue largo hace un tiempo atrás, ¿te acordás? Y no te sacan de ningún apuro, apenas unos pocos megas te generan que se reemplazan de otra manera también. Así que es demasiado costosa, demasiado vieja y trae estos problemas como que están haciendo. ¿Y por qué cree que desde la Secretaría de Trabajo tomaron esta medida también excesiva? Yo tengo una lectura de esto y tengo una lectura fundamentada en ciertas cosas. No es que pasó un inspector y le dijo, bueno, voy a mirar acá a ver qué es lo que hay y hizo un acta. No, se fue con un acta hecha, o sea, le mandaron ya de antemano, un acta larga con todos los detalles, de días anteriores le mandaron de antemano, probablemente desde el gremio de Luz y Fuerza y probablemente porque tienen una estrecha relación en la misma organización sindical, están Luz y Fuerza y de allí proviene el secretario general Esteban Romero, probablemente en un acuerdo específico, con un intento de golpearnos en algo, porque un sector muy chico de los trabajadores de la SEP mantiene esta hipótesis, esta idea de conflicto casi general con la cooperativa, que no es el caso de los trabajadores de la SEP a los que reivindico como grandes trabajadores y ejemplares trabajadores de la ciudad, esto se los digo siempre, y bueno, tenemos una excelentísima relación con el 80 o el 90% de los trabajadores y un grupo que es de Luz y Fuerza, que bueno, como que busca alguna actitud siempre de conflicto, en algunos reclamos que son razonables, otros que son irrazonables, pero tienen como una necesidad de estar. Y probablemente se vio potenciado por este desgraciado suceso, donde fue sancionado un hombre del gremio, el capataz, dos hombres del gremio fueron sancionados, por el accidente desgraciado del 25 de julio, que esto no tiene nada que ver con las capacitaciones, no tiene nada que ver con las medidas de seguridad, absolutamente nada, ese fue un error que se cometió en la conducción del operativo, donde se cayó ese poste con ese transformador, de esto no hay ninguna duda, se determinó claramente en todas las instrucciones que nosotros hicimos. Y además, por lo demás, en un viejo reclamo del gremio, este es el que tomamos nota y que estamos haciendo de gran manera, le damos razón en eso, estamos potenciando a full todo lo que se refiere a la seguridad y la higiene de la cooperativa, para que nuestros trabajadores estén mejorando todavía en las mejores condiciones para trabajar. ¿Ha tenido usted propiamente la posibilidad de mantener algún tipo de diálogo con los dirigentes del sindicato, luego de haber tomado la decisión a consecuencia de este accidente? Sí, hemos dialogado y nosotros, la idea y la decisión de nosotros es dialogar todas las veces, se lo han dicho a algunos, hay que nos han puesto como un aislamiento, nosotros, vos sabés que los trabajadores de la cooperativa tienen la característica de que cuando tienen cualquier dificultad pueden hablar con el presidente, con el vicepresidente, con el comité ejecutivo, con cualquiera, allí no hay protocolos ni cosas raras, es muy sencillo, escuchar todas las cuestiones como las escuchamos y solucionar las cuestiones como se solucionan en una relación armoniosa, totalmente normal, yo creo que ejemplar en la relación de los trabajadores con la conducción de la cooperativa. Con el gremio hablábamos también de esto, pero hablábamos de la cuestión del accidente, ellos nos han hecho los reclamos, te quiero ser totalmente sincero sobre la seguridad y la higiene que lo hemos reparado, no ameritaba esta clausura que hicieron, ameritaba que hagan el reclamo y que nosotros tomemos cartas en el asunto como se tomaron y se resolvieron, pero nosotros el diálogo siempre se lo tenemos abierto, no queremos otra cosa que la mejor relación con los trabajadores de la cooperativa de energía. También te quiero decir esto, los quiero reivindicar a los trabajadores de la luz, o sea de la energía, los que van por las calles, los que suben los postes, los que hacen esa tremenda tarea y de gran manera y muy eficaz para que esté provisto de la mejor manera el servicio para todos los asociados y para toda la ciudad. En eso los quiero reivindicar. Les cuestiono algunas otras cosas, las que te dije hace un rato, pero como trabajadores los quiero reivindicar absolutamente y siempre tenemos ese manto nosotros de relación como la queremos mantener y como la que tenemos con el 90% de los trabajadores.